Es su versión número 19, la fiesta del Ovejero, en la comuna de Primavera, Tierra del Fuego. Este sábado y domingo la comunidad fueguina y personas de toda la región participaron de una festividad que rinde un homenaje a la gente de campo, aquellos que trabajan y viven en las estepas magallánicas. Dentro de las actividades destacó la participación de 22 adiestradores en la tradicional competencia de perros ovejeros, los más de 15 participantes en la Gineteada y la presentación de Lucecita Norteña, show que destaca por la interpretación musical Arriba del Caballo. Una fiesta que contó además con puestos gastronómicos, productores agrícolas magallánicos y la infaltable Peña, que contó con la participación además de artistas regionales y nacionales que se prolongó hasta largas horas de la madrugada. Para el alcalde de la comuna, Blagomir Cristilo, la fiesta fue todo un éxito, desde la convocatoria alcanzando los más de 4.000 asistentes en las dos jornadas, los 30 corderos asados que fueron aporcionados para la comunidad y los más de 400 litros de cazuela que también fueron parte del menú que se entregó a los comensales. Agregó además que fue una fiesta pensada no tan solo para la gente de campo, trabajadores y residentes del lugar, sino que también para los cientos de turistas que visitan Tierra del Fuego. Sustuvo que este año se trabajará para que el Festival Ranchero que se realiza en noviembre tenga más sorpresas y espectáculos que estén a la altura de los escenarios más importantes de la escena nacional. Es la fiesta del ovejero, y en su versión número 19, dio un homenaje a quienes dedican su vida al trabajo en el campo, raíz fundamental de la región de Magallanes. Música